Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal Nuevo vídeo y nuevo reaccionando al nuevo jugador del Barça Hicimos ya vídeo ayer hablando de Íñigo Martínez y hoy toca reaccionar a sus mejores jugadas Me he buscado un poco la vida aquí en la sede de Rambut que tienen aquí una sala de streaming Para, bueno, poder hacer esto porque con el portátil solo no podía, no podía reaccionar a las jugadas de Íñigo Martínez Porque si grabo y tengo la pantalla ahí, era muy complicado y aquí ya pues tengo un ordenador, tengo dos pantallas Parecido a mi setup, así que vamos a ello, vamos a reaccionar a las mejores jugadas de Íñigo Martínez Central, nuevo fichaje del Barça, 32 años, firma por dos temporadas, ya lo tenéis en el vídeo de ayer Si no lo habéis visto, lo tenéis aquí arriba en una tarjetita, os lo buscáis en el canal y ya está, tampoco pasa nada Así que vamos a ir directamente, no me enrollo más y vamos a por sus mejores jugadas Venga, al lío, mira, además tenemos, ah bueno, pensaba que iba a ser la primera jugada con la selección española Bueno, obviamente lo que más vamos a ver en un central son cortes, pero vamos a ver si son cortes espectaculares Son cortes normalitos, este es un corte muy bueno porque evita prácticamente un gol Rápido, yendo al suelo bien, zurdito por cierto, que no sé si lo dije en el vídeo de ayer Que siempre es verdad que hay que tener en cuenta los centrales zurdos porque ahora Ojo es diestro, Kundes es diestro Christensen, creo que también es diestro, entonces siempre viene bien tener centrales zurditos Fijaos, es rápido también, cuerpo a cuerpo, pues oye, Íñigo Martínez tiene bastante físico Ojo, esta es una falta porque las tiraba antes en la Real alguna que otra Y mira, aquí con el Atleti también, no creo que en el Barça le dejen tirar faltas porque habrá otros lanzadores Bueno, bueno, sí Lewandowski, Lewandowski tira las faltas, Ansu tira las faltas, que no sé si quedará o no Pero vaya, que no creo que le dejen tirar las faltas Pero ya digo, es un central que se caracteriza sobre todo por el corte que tiene Buena salida de balón también tiene, no tiene nada mala y eso al Barça, pues ya sabéis que le viene muy bien Siempre se fija al Barça con su juego de toques, se fijan centrales que suelen sacar bien el balón jugado de atrás Buena recuperación, salida rápida, mira con la diestra también, que es su pierna menos hábil La domina también, pero no mucho Y ya digo, es un central bastante contundente, bastante fuerte al choque, muy físico Con buen desplazamiento a largo como estamos viendo ahora, lo que no vamos a ver es tiros de Íñigo Martínez O regates obviamente, porque estamos ante un central Lo que sí seguramente veamos es que por arriba también va bien O sea, los corners y eso como buen central, pues va bien por arriba Fijaos, ahí hay otro corte, estos cortes pues son normalitos, pero tiene cortes muy buenos No tiene miedo a ir al suelo, si tiene que emplear la fuerza de la emplea Y ya digo, tiene un físico muy fuerte, fijaos ese corte ahí Ayer en el vídeo que hice, la gente decía que, bueno, fíjate que corte hace ahí bajo palos El gol que evita Ojo, la asistencia ahí Ah, no, no, no es la asistencia, es el que remata ahí al segundo palo Lo que decía antes, veis, va bien por arriba, va bien de cabeza El gol que le marca a la Leti Otro golito ahí de cabeza Esto al Barça le viene bien porque por arriba al Barça, a balón parado, pues tampoco es un equipo muy peligroso, ¿no? Entonces ahora con Araujo y por ejemplo cuando juega Íñigo Martínez, pues Venga ese pequeño aumento en ese poderío por juego aéreo Que antes el Barça pues no tenía Repito, es un central que es duro, que a diferencia de Araujo puede jugar con él Puede jugar con Koundé por la izquierda y Araujo y Koundé por la derecha O Christensen vaya y le viene bien Al fin y al cabo es un fichaje gratis, lo que decía en el vídeo de ayer Creo que a coste cero es un fichaje que había que hacer, que tenía que hacer el Barça Y que lo ha hecho muy bien Fíjate el corte que hace ahí también para evitar otro gol Esto no es lo normal en él, este regate que hemos visto no es lo normal en él Esto es lo normal Es un central muy bueno, o sea Sí que es verdad que No sé si ponerlo como eterno, infravalorado Pero sí que es verdad que a mí en la Real es lo que os dije ayer Yo quería que cuando estaba en la Real sonó mucho para el Madrid Y yo tenía muchas ganas de que lo fichase el Madrid porque lo veía un central Que repito una vez más, me voy a repetir como un pesado Pero es que es así Centrales zurdos no es que haya muchos Y a buen nivel, claro, obviamente Y este lo era, y además español Entonces, joe, pues siempre viene bien tener españoles en el equipo y demás Para nacionalizar un poco el equipo Que te lo pide siempre la UEFA tener un cupo de españoles Vamos, españoles De jugadores de tu propio país Qué bolazo, marca ahí de cabeza No sé si entra, ¿no? Parecía que sí No sé, no sé si entro o no Pero bueno Luego la salida balón que tiene también es muy buena Que eso al Barça le viene bien Que por ejemplo Guardiola en el City Que ya sé que no tiene que ver Pero bueno, como es el mismo estilo del City que el del Barça Parecido, vaya Siempre buscaba centrales más que contundentes Que supiesen sacar bien el balón Si eran muy contundentes pero no sabían sacar el balón A Guardiola tampoco le decían mucho Pero este tío lo tiene Este tío es contundente Este tío va bien por arriba Este tío saca bien el balón Y ya, Diego, entonces hemos fichado al nuevo Beckenbauer Al nuevo Puyol No, no Tampoco es eso Una de las partes malas que tiene Diego Martínez Sin duda alguna es las lesiones No le acaban de respetar mucho Suele tener bastantes lesiones Y es el hándicap que tiene realmente Pero es que fijaos luego Qué bestia parda es O sea, es que A mí me gusta mucho Ya digo Quizá la edad también es otro hándicap Porque ya no es tan joven Tiene 32 años Si las lesiones cuando era más joven No le respetaban A ver No te hace indicar nada Que le vayan a respetar ahora Cuando es más mayor Que en teoría cuanto más mayor En principio es más fácil Que te lesiones Pero bueno, estamos viendo ya bastantes goles de él De cabeza Aquí con la Real Me gusta este vídeo que he cogido Que no lo hago adrede Porque ya sabéis que no lo puedo ver antes de vosotros Porque si no, no tiene gracia reaccionar a un vídeo que ya he visto ¿Sabes? Pero me gusta porque Tiene jugadas de hace tiempo No son solo de ahora Las últimas con el Athletic Porque habrá algunas Pero no muchas Sino que tiene también Con la Real Y eso me mola un montón Fijaos Tiene buena salida Conducción Lo que la centra Eso ya no es lo normal También te digo Pero bueno Buen desplacimiento En largo Fíjate que en pase Meta ya la espalda Esto para el Barça es clave Esto para el Barça es casi mejor Que se ponga A hacer cortes perfectos Y demás Porque el Barça al fin y al cabo El 90% de sus partidos los domina Es muy raro ver al Barça dominado Entonces que tenga esto Este desplazamiento en largo Y esa salida de balón Con conducción Y demás Que la sepa sacar bien Para el Barça eso yo creo que es más importante casi Que haga buenos cortes Fijaos que por ejemplo Xavi cuando llegó El año pasado O sea Esta última temporada No la anterior Justo cuando llegó de De Qatar Araujo había días que no jugaba Porque decía Xavi Que no le gustaba Como sacaba el balón Y pegó bastantes pullitas Araujo en rueda prensa Por eso Por el tema de la salida de balón Que la consideraba Xavi imprescindible Entonces Por eso me refiero Y no es ninguna locura Lo que he dicho De que al Barça Casi le importa más Que saque bien El balón jugado atrás Que tenga buen dominio Del balón A que corte bien A que haga cortes espectaculares Mira aquí con la Real Vamos a ver otra vez Es el que centraba No el que remataba Pero mirad Esto es a lo que me refiero Fíjate que pase Meta la espalda por arriba O sea Es muy bueno Bastante Y ayer decían en el vídeo Que no lo acabo de decir Que decían Bueno Diego Igual no viene como tercer central Y le quita el sitio A Christensen Cuidado Cuidado porque Si le respetan las lesiones Christensen ha hecho buena temporada Frente a todo pronóstico Por lo menos por mi parte Que me ha sorprendido Que Christensen Pues era un central Para mí muy normalito Pero ha hecho muy buena temporada Con el Barça A mí me gusta más Íñigo Mardínez A mí me parece Un central más contundente Por lo menos Pero repito Si las lesiones Le respetan Claro Si no Un central Que juega de vez en cuando Pues Bueno mira Nacho Nacho juega de vez en cuando Y siempre que juega Lo hace bien Claro Pero la diferencia Es que Nacho No se lesiona tanto Y eso hace mucho Hace mella en los jugadores El tener tantas lesiones Fíjate Estamos viendo Más desplazamientos en largo Y más salidas en conducción Que cortes Para que veáis A lo que me refiero De que es vital esto Para el Barça Uy Ahí parecía Que lo había dado con la mano No había protestado Pero parecía Que lo había dado con la mano El recorte Que le hace a Isaac También te digo Que es un tío Que le echa huevos Porque cambiar la Real Por el Athletic No está muy bien visto Ahí en el País Vasco Y este tío Le sudó Le sudó Tres huevos Y se fue Y se fue al Barça O sea Se fue al Al Athletic Estando en la Real Estando en el eterno enemigo Y ahora acaba Un pelín mal Con el Athletic También Porque decían Que no quiso renovar El presidente del Athletic Dijo que sí Le había presentado una oferta Él dijo que no Bueno Ha habido un poco de movida También a la hora De saltos del Athletic Porque Todo jugador que se va gratis Pues siempre queda Un poco mal visto Buen pase Y el largo también A la espalda Aunque creo que eso Estaba fuera de juego Fíjate que pases mete Ahora mismo Chavi está viendo este vídeo Y está diciendo Mamma mía No pero es verdad Esto obviamente Lo ven antes de fichar A un jugador Esto lo saben de sobra Hay un montón de Hay un equipo de scouting brutal Tanto Madrid Barça Como equipo grandes Que estas cosas Las saben a la perfección Si no No lo fichan Es decir No se van a atrever A fichar a un tío Sin haberlo visto antes No por vídeos de YouTube Obviamente Por verlo en persona Cada partido Cada domingo Cada sábado Cuando sea Pero ya digo Que esto es muy 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 bueno para el Barça Otro desplazamiento El largo Parecen fáciles Es que en verdad Los estamos viendo Y es como si reacciona un vídeo No sé si estoy viendo Un vídeo de Kroos O de Íñigo Martínez Porque es que fijaos Que pase está metiendo De verdad Es una barbaridad O sea Estamos aquí reaccionando Como un pase más Un pase más Esto es súper complicado Los que jugáis al fútbol Lo sabéis O sea Lo entenderéis Los que no juegan al fútbol Y vean solo fútbol Pues dirán Puso un pase más Los que juegan al fútbol Lo entenderán Esto es muy complicado Ese tipo de pases O sea Y es que no tiene uno ni dos Es que llevamos casi todo el vídeo Viendo ese tipo de Ese tipo de pases Ese tipo de desplazamientos En largo Mira Y otro Y otro Y otro Impresionante Y ojo Que Íñigo Martínez No está saliendo mucho el vídeo Vale, ahora sí Vale, gracias Menos mal Esto es lo de lo reaccionando A las mejores jugadas Es muy impresionante Cada vez que digo algo Ocurre No estamos viendo muchos cortes Pero Íñigo Martínez Tiene muy buen corte Va muy bien abajo Al suelo Es decir Va No sé Mira Pensaba que iba a ir ahí ahora Pero no Ahí, ahí Lo reaccionando A las mejores jugadas Son maravillosos Siempre pasa algo que digo Es decir Digo No estoy viendo tal Y ocurre Este tío no regatea Y ahora va a salir un regate ¿Te imaginas? No, pero ya digo que Claro Con el físico que tiene Le permite ir cuerpo a cuerpo Y tumbar a los tíos Y no hemos visto casi Ningún cuerpo a cuerpo Cortes así bien Esto, esto, esto Esto es lo que quería ver Digo Martínez Que esto es lo bueno que tiene Fíjate que corte Mete Aquí con el Mira, ahí, ahí Ahí protegiendo con el cuerpo Aunque no le ha hecho falta mucho La verdad Corrigiendo posición ahí Fíjate que corte mete Chaval Es un gol que evitas ahí Realmente Otro más Yendo al suelo bien Es un normalito ahí Este con la real No sé chicos A mí me gusta bastante Creo que el Barça Ha hecho un fichajazo Con este jugador Así que nada Voy dejando por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Si es así Ya sabéis lo que tenéis que hacer ¿No? Machacad el botón de like Suscribíos al canal para más Comenta que os ha parecido Activad la campanita Para que os avise YouTube Cada que subo un nuevo vídeo Y recuerda que nos vemos En el próximo Adiós Adiós